¡Suscríbete al canal! 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 ¡Un poco de humo! ¡Apuntemos! ¡Suscríbete al canal! 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 Si sigue así, dispararán a la gente. ¡Debo acercarme! ¡Hola! ¿Hay lugar para uno más? ¡Cuánto tiempo sin vernos! ¡Es tu parada! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Después de la caza de subastas, me asignaron los mejores casos. Ahora puedo concentrarme en historias reales como esta y los démonos. ¿Sabes que entre más te acercas, más te ven como un objetivo? Mientras más me acerco, nuestras posibilidades mejoran. ¿Nuestras? ¡Oficial Davis! Soy Mary Jane Watson, del Daily View Wall. Sin comentarios. No lo culpo. Pero estos tipos contarán su historia con o sin usted. Y les encantan las controversias. ¿Y qué busca? ¡No tengo! Solo quiero escuchar. Muy bien. Suba. ¡Es buena! Vaya, estoy agotado. Es hora de ir a casa a dormir un rato. Vaya. 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 Gracias por ver el video. 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 Por favor, ¡Suscríbete. 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 Bueno, veamos, ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete.